... Hace 20.000 años, en el Paleolítico, un viajero se alejó del poblado y se adentró en el bosque. Llevaba entre sus manos un cuerpo difunto. Lo enterró. Una chispa en su interior le decía que la vida no acababa tras la muerte. Y que había que honrar a los que se marchaban. Había nacido la idea de la trascendencia del ser humano. El interés por lo desconocido. La curiosidad por saber qué hay tras las fronteras que marcan nuestros ojos y nuestra consciencia. Desde entonces, a pesar del tiempo, el hombre no ha dejado de creer, o de intuir, que hay algo más. Que la muerte no es el fin. Que existe una vida al otro lado del velo que separa a nuestro mundo. Desde los difuntos. Hoy día, la ciencia se ha convertido en un aliado de las grandes religiones. La vida después de la muerte, ya no es sólo una cuestión de fe. Son muchos los médicos que se han enfrentado a testimonios de pacientes que han vivido una experiencia cercana a la muerte. Personas que han fallecido clínicamente, y que una vez reanimadas, una vez que han regresado a la vida, han dado detalles del otro lado y, sobre todo, han ofrecido datos de sucesos ocurridos más allá del quirófano. Detalles que nunca habrían podido conocer por medio de los sentidos normales. En nuestro expediente de esta noche, vamos a profundizar en si existe vida después de la muerte. Buenas noches, Adolfo. Una de las grandes cuestiones que el ser humano se viene planteando desde siempre, es la posibilidad de una vida después de la muerte. Es una obviedad, pero una de las grandes certezas, quizá la única certeza que tenemos, es que tarde o temprano todos vamos a pasar por ese trance, que todos vamos a emprender el gran viaje. Por lo tanto, es más que razonable que el ser humano se plantee si hay vida después de la muerte como una de sus principales incógnitas. Sí, no le falta lógica y esa tendencia parece que es tan antigua como el propio hombre. De hecho, el ser humano de la prehistoria, justo en el momento en el que despierta su inteligencia, justo en el momento en el que deja la caza para la supervivencia y se establecen núcleos, vamos a decir, preurbanos, comienza a preocuparse por cuestiones tan importantes como esta. Hay vida después de la muerte. Y es en ese momento cuando comienza a enterrar a sus muertos, a enterrarlos además con honores. Y es cuando se comienzan a utilizar lo que se conoce como ajuares funerarios, o sea, enterrar al fallecido con todos aquellos objetos que usaba en su vida cotidiana para que a su vez los pueda usar en el otro lado. Hablamos de comida, de herramientas, de armas. Y desde entonces, fíjate si han pasado milenios, seguimos creyendo en la posibilidad de una continuidad de la vida una vez que acaba nuestro tiempo en este mundo. Las religiones intentan dar respuesta a esa gran incógnita sobre una vida más allá de la muerte, ¿verdad? Sí, prácticamente todas coinciden en eso. Unas nos hablan de un lugar concreto al que vamos después de morir, el cielo en el caso del catolicismo o el nirvana en el budismo. Otras simplemente creen en una existencia espiritual en otros planos, en otras dimensiones. Y algunas aseguran que ese estado más allá de la muerte es corto, pero porque regresamos rápidamente a la tierra para seguir experimentando por medio de otras vidas, tal y como lo plantea la creencia en la reencarnación. En este sentido, es importante saber si todo es fruto de una creencia o si realmente existen pruebas, o al menos evidencias físicas e incluso evidencias científicas que puedan hacernos entrever un más allá real. Y eso es lo que vamos a intentar explicar en los próximos minutos. Vamos a iniciar esta andadura de la mano de la investigadora y escritora Mado Martínez. Ha publicado recientemente el libro La Prueba, de la editorial Planeta Una Obra, que con datos y con testimonios ofrece pruebas de la existencia de ese más allá. Mado Martínez, buenas noches y bienvenida a la COPE. Buenas noches, muchas gracias. Aunque sobre experiencias cercanas a la muerte se ha hablado mucho y hay conceptos que son menos habituales y que tú has tocado en tu libro, como por ejemplo, ¿es cierto que muchas personas que sufren una experiencia cercana a la muerte regresan a la vida con facultades especiales que antes no poseían? Pues sí, es uno de los fenómenos que durante mi investigación más me llamó la atención, porque eran quizás los menos conocidos. Siempre nos centramos en la experiencia cercana a la muerte en sí, pero pocas veces. Le hacemos un seguimiento a esa persona, a ese superviviente, a ese individuo que ha escapado de las guerras del más allá. Y lo cierto es que muchas de las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte regresan con poderes psíquicos, regalos extrasensoriales, por así decirlo, que para algunos llegan a ser más que un regalo, una maldición, ¿no? Y entre estos poderes psíquicos se encuentran el de la visión remota, la cavidencia, los episodios de mediunidad espontánea, y digo espontánea porque estas personas nunca en la vida habían sido médiums ni nada similar. Déjame que hablemos de cosas concretas, de casos de personas que regresan de una muerte clínica con facultades extrasensoriales. Por ejemplo, hablemos del caso de Mary Neal. ¿Qué don adquirió esta señora, esta chica, esta mujer? Pues, para su desgracia, Mary Senil, una médico, una cirujana estadounidense que a raíz de un accidente de kayak estuvo 15 minutos debajo del agua y tuvo una muerte clínica, y a raíz de ello una experiencia cercana a la muerte, a ella es que le dijeron durante ese episodio, ese trance, que debía regresar a la vida. ¿Y por qué? Pues porque ella se encontraba tan a gusto, este es uno de los fenómenos más comunes, elementos más comunes, en las experiencias cercanas a la muerte positivas, lo agradables, que no quería regresar a la vida, no quería vivir. Ella se veía, había salido fuera de su cuerpo, cómo intentaban salvarle la vida, reanimarla, pero ella pues no tenía ningún interés en volver. Sin embargo, esos seres espirituales que se presentaron ante ella durante su experiencia cercana a la muerte, le dijeron que su misión todavía no había acabado y que debía ser un apoyo para su familia y para su marido cuando llegase el momento en el que su hijo Willy, de 18 años, falleciera. Su hijo Willy en aquellos momentos tenía unos 7 o 8 años, tenía tres hijos de esas edades y ella regresó a la vida por eso y con ese convencimiento, sabiendo que su hijo iba a morir, con esa espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza de una madre. Imaginaros qué cosa más terrible y ella pensando todo el tiempo que a lo mejor podía hacer algo para evitarlo, porque había volto a la vida. Con el tiempo se demostró que no y finalmente su hijo Willy falleció de un accidente de esquí en el momento previcho. Otro aspecto impresionante es el de enfermos terminales que parecen haber sanado únicamente porque han sufrido una experiencia cercana a la muerte. ¿Hay casos reales que puedan probar que eso es así? Pues sí, hay varios casos, no solo uno. Hay casos como el de Anita Morjani, una mujer que tenía un cáncer terminal que a raíz de una experiencia cercana a la muerte se recuperó milagrosamente. Lo más curioso es que ella, que también le pasaba lo mismo que al caso que estábamos comentando anteriormente, tampoco quería regresar. No quería, porque ella se veía tirada en la cama de hospital con ese cuerpecillo, ese saco de huesos, ya estaba totalmente desahuciada en un momento terminal de la enfermedad y decía yo, ¿para qué quiero volver? Yo estoy muy a gusto aquí. Y entonces fue accediendo a unos niveles de verdad, tal y como ella lo describe, en el que, bueno, pues le dijeron y supo que si regresaba se iba a curar porque esa enfermedad, según ella, se la había creado ella prácticamente por efecto nocebo, por el miedo que siempre había tenido al cáncer y por sus hipocondrias y por sus negatividades y por no ser ella misma. Y lo cierto es que regresó, volvió a la vida y ella sabía desde el principio, según confesaba, que se iba a curar, ¿no? Y con el tiempo, pues, se fue recuperando y los médicos atónitos, según ella, fueron dando muestras de que el cáncer había desaparecido y hasta el día de hoy, ¿no? Pero no solo tenemos el caso de remisiones espontáneas de cáncer que cualquier médico podría decir, bueno, sería una remisión espontánea, tenemos casos como el del paciente 10 de Penny Sartori, una de las investigadoras para mí más rigurosas y reputadas en el ámbito clínico que se encontró con un hombre por pura casualidad que se había recuperado de una parálisis congénita a raíz de una experiencia cercana a la muerte y todo con archivos médicos que lo ha sido lo ha valado. Oye, Mago, en tu libro La Prueba hablas de experiencias cercanas a la muerte compartidas. ¿Exactamente qué quieres decir? Bueno, las experiencias cercanas a la muerte compartidas son algo muy, muy, muy curioso y muy peculiar. Es decir, se producen cuando otra persona que no es la persona moribunda, ¿vale? Otra persona comparte la experiencia del que en ese momento cae en un estado de inconsciencia o muerte clínica o coma. Esto es tan raro y tan brutal que a simple vista es como que ¿qué? ¿Qué ha dicho esta mujer? Bien, pongamos un ejemplo. Ahora mismo una persona, un médico, un enfermero pasa por el hospital, va a hacer un chequeo o ver cómo está su paciente y en esos momentos resulta que su paciente entra en paro cardíaco, ¿no? y ese paciente está teniendo una experiencia cercana a la muerte. Bueno, pues al mismo tiempo ese médico, ese enfermero o ese familiar o cuidador resulta que de repente nota cómo las dimensiones y formas de la habitación de ese hospital cambian, ¿no? Cómo todo es raro, cómo se inunda con una especie de neblina, vive la corredición de hechos de vida de esa persona y salta, por así decirlo, se ve arrastrada a esa dimensión extraña que llamamos más allá que no sabemos muy bien de qué sustancia está hecha y vive esa experiencia cercana a la muerte junto a esa persona, es decir, la acompaña, camina junto a ella, acude a ese encuentro con esos seres espirituales que a veces son familiares fallecidos del enfermo, ¿no? Esto es algo súper curioso. Desde siempre se ha hablado, Mado, de personas ciegas que tras regresar de una experiencia cercana a la muerte han contado que han visto que han visto el mundo que les rodeaba, pero hasta ahora no había testimonio. ¿Has dado con algún testigo con nombre y apellidos? Con uno y con varios. La verdad es que siempre es un tema que se había comentado muy por encima, pero, bueno, faltaba poner los casos encima de la mesa y fue laborioso porque no hay muchos investigadores que se hayan dedicado a la tarea de hacer un estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte o las experiencias fuera del cuerpo que también se han considerado en personas ciegas y mucho menos en personas ciegas de nacimiento, ¿no? Pero sí que se han llevado a cabo estudios y sí que hay personas con nombres y apellidos que se han enfrentado a la experiencia de ver en ocasiones por primera vez, ¿no? Que es lo más chocante porque como te puedes imaginar para una persona que no ha visto nunca jamás en su vida que es ciega de nacimiento la experiencia de ver por primera vez suele ser traumática al principio al igual que le sucede a una persona que le hacen una operación de vista y ver por primera vez, ¿no? Necesita apoyo psicológico, ¿no? Y solo tras un periodo de adaptación por así decirlo durante la experiencia cercana a la muerte pues lograron sentirse cómodas finalmente y disfrutar de la conmovedora sensación de ver por primera vez, ¿no? Pero también tenemos expedientes y informes hospitalarios y médicos que nos corroboran que personas que eran ciegas o tenían los ojos vendados en el momento de la operación o personas que eran absolutamente sordas vieron y fueron capaces de describir toda la escena de la operación los colores de la ropa etcétera, etcétera o de oír las conversaciones de los médicos en el hospital Permíteme una pregunta íntima que naturalmente si no quieres contestar te voy a entender ¿eres una mujer que tiene fe? ¿Fe en qué? ¿Crees en el más allá? ¿Eres una mujer religiosa? Realmente no me considero una persona religiosa no sé si existió más allá yo soy una persona honesta siempre vamos lo he dicho en el libro y lo que sí que creo es en los testimonios y en las experiencias de las personas ¿no? O sea yo pues si una persona me dice que ha tenido tal experiencia ¿por qué tengo que poner en duda? Permíteme te reformulo la pregunta ¿Crees que hay vida después de esta vida? No lo sé por eso sigo en la búsqueda yo no lo puedo saber pero sigo investigando sigo escuchando los relatos de las personas y sigo proponiendo el trabajo codo a codo en equipos multidisciplinares con científicos en el ámbito clínico pero también en el ámbito antropológico psicológico psiquiátrico y sociológico De la editorial Planeta La Prueba de Mado Martínez Mado gracias por atenderme buenas noches A vosotros un placer Nos hemos referido ya varias veces esta noche al concepto experiencia cercana a la muerte o la ECM como se le conoce de manera abreviada José Manuel ¿cómo se podría definir lo que es una ECM es una experiencia cercana a la muerte? Pues sería algo así como paladear ese otro lado antes de pasar definitivamente a él o sea las experiencias cercanas a la muerte las viven aquellas personas que por accidente o por enfermedad entran en un estado de muerte clínica en ese momento están muertas lo que ocurre es que después logran ser reanimadas o sea regresan de la muerte pues bien muchas de esas personas cuentan que han estado en el otro lado que han visto ese más allá que han llegado incluso a encontrarse y a relacionarse con otros seres incluso con sus familiares ya fallecidos y resulta curioso que los testimonios en muchos casos son coincidentes entre sí pero si eso es así si realmente los médicos se enfrentan de vez en cuando a este tipo de testimonios por parte de sus pacientes el asunto sería mucho más conocido a nivel mediático hombre yo no soy médico y no voy a tener tampoco la osadía de afirmar que exista un código de silencio que extraoficialmente obligue a muchos médicos a muchos doctores a que no hagan públicas sus experiencias con pacientes pero bueno la presión que sienten muchos profesionales de la ciencia ante este tipo de vivencias siempre ha estado ahí a veces es incluso una presión puramente personal o sea el científico tiene miedo de hablar sobre estas cuestiones para evitar convertirse un poco en el hazmerreír de la comunidad científica pero por suerte existen muchos médicos que sí comparten los casos con los que se han tropezado muchos de ellos de pacientes que han estado en un quirófano totalmente inconscientes y que al regresar han contado no sólo lo que ha ocurrido en la sala y que no podían haber visto sino incluso cosas que han pasado en habitaciones colindantes como si hubieran tenido la capacidad de atravesar paredes con su presunto cuerpo astral viendo escenas que eran imposibles de percibir por medio de los sentidos normales en este recorrido que estamos realizando sobre si hay vida después de la muerte no podía faltar por lo tanto ese aspecto médico esa visión que muchos profesionales de la medicina han tenido por medio de los testimonios de sus pacientes para ello vamos a contactar con el doctor Miguel Ángel Pertierra Pertierra es uno de los otorrinolaringólogos más destacados de nuestro país un profesional que paralelamente a su labor médica lleva años investigando sobre las experiencias cercanas a la muerte investigaciones que ha plasmado en el libro La última puerta de la editorial Oberon incluso como nos contará ahora ha llegado a vivir en su propia carne esa experiencia cercana a la muerte doctor Miguel Ángel Pertierra buenas noches y bienvenido a la cadena COPE buenas noches encantado de estar aquí con vosotros y en el programa con todos los oyentes en general ¿hay recelo en los profesionales de la medicina a la hora de difundir este tipo de experiencias? pues curioso como cambia la actitud de los profesionales cuando ocurren estas circunstancias yo recuerdo al principio cuando empezaba con los estudios allá de los años noventa y poco del siglo pasado pues había pocas personas que se atreviesen a hablar claramente y abiertamente de estos temas incluso compañeros que aunque bueno le habían pasado experiencias no querían o le costaba mucho trabajo compartirla pero es curioso como digo cuando hace muy poquito tiempo el año pasado incluso el mismo colegio de médicos de la ciudad de Málaga pues generó una charla una reunión para que contase pues este tema que son las experiencias acerca de la muerte cuando uno ve que los mismos compañeros los mismos especialistas enfermeras auxiliares llenan una sala de un colegio de médicos te das cuenta que algo ha cambiado en la percepción y en el poder contar también esto que es una realidad y doctor ¿qué suelen contar aquellos pacientes que regresan de la muerte? pues la verdad es que te cuentan una historia algo que realmente para ellos es vívido y divido las dos cosas y que le cambia la vida sobre todo yo creo que lo más importante es como una experiencia tan latente tan evidente para ellos genera un giro en la persona cuenta pues como ven su propio cuerpo con una parada cardíaca con unas lesiones importantes desde arriba como desaparecen en ese momento las molestias los dolores el malestar como muchas veces se les pasan o ven un túnel como ven seres queridos como ven incluso animales desaparecidos como su historia que me contaba un compañero precisamente hospitalario su historia de toda la vida pasa en cuestión de segundos y como la percepción espacio-tiempo desaparece desaparece y se entra en otra dimensión distinta pero tan real como esta doctor ¿cuál es el caso más llamativo al que se ha enfrentado en su carrera como médico? pues son muchos los casos porque cada uno o todo y cada uno son distintos e impresionantes pero cuando alguien neófito en la profesión y lo he contado muchas veces porque a mí realmente me impacta resulta que te describe materiales muy específicos de esta especialidad el caso de una señora pues con un problema respiratorio que hay que hacerle una traquetomía con un agujero en medio del cuello debajo donde está la llamada nuez de Adán se le hace un agujero y para que la piel se mantenga los músculos se mantengan abiertos se utiliza una pinza triangular por el caso de esta señora una señora para que abra este orificio para que la persona pueda respirar yo digo la persona después hace un problema pulmonar lo que se llama un neumotora donde el pulmón se colasa y hay que apuntarle con agujas que en ese caso eran de una marca determinada que son de color naranja que ella no lo pudo ver puesto que estaba en una parada cardíaca estaba en un ácido sin metabólico o sea muerta realmente cuando la persona vuelve y te cuenta pues que el material que utilizamos esa pinza tribalba que puede haber en un hospital como Carlos Sallas 4, 5, 6 no hay muchas más te la describe perfectamente cuando muchos especialistas no lo conocen y esa persona neófita te la describe y cuando te dice que le has pinchado con una aguja naranja en el costado cuando ella jamás pudo ver la aguja porque cuando se despertó estaba con una aparato que se llama Plureback que el que realmente hace el trabajo que hizo en un momento determinado de urgencia esa aguja naranja pues te empieza a preguntar ojo amén de que contarnos el color especial de una enfermera que en su gorro tenía un color de pelo muy atípico que bueno esta persona tampoco lo pudo ver ya que entró en parada cardíaca al quirófano usted es doctor en medicina por tanto es un hombre de ciencia como se puede entender la afirmación que me acaba de hacer esta señora estaba muerta es imposible que pudiera ver el color de esa aguja desde su mente científica que explicación encuentra pues lo que hay que ver que cuando uno tiene la mente científica una mente racional también tiene la curiosidad por conocer si no todavía estaríamos en la época del hongüento en la época de las pociones y en la época de la sanguijuela y de zajar una herida vamos evolucionando también por esa curiosidad queremos conocer cada vez más y bueno cuando empezamos a investigar nos damos cuenta de que algo ocurre no es solamente eso sino que os adelanto que por ejemplo con la universidad de Murcia y con el doctor Alonso neuroradiólogo estamos haciendo un estudio precisamente para esas personas que han tenido una experiencia de la muerte para ver si su cerebro lo considera como algo real o realmente la persona está fabulando hoy en día pues con las pruebas que tenemos con la resonancia magnética dinámica que es una prueba donde la parte del cerebro que se activa en ese momento podemos ver si la persona pues se lo está imaginando si es real o que es lo que ocurre ojo y los estudios que estamos haciendo nos está dando pues en ese caso la razón que la persona que tiene una experiencia de la muerte está viviendo una experiencia real después de muchos años indagando en estos asuntos doctor usted mismo sufrió un accidente y vivió una experiencia cercana a la muerte ¿qué es exactamente lo que le ocurrió y qué es lo que vivió? bueno cuando uno menos se lo espera porque realmente yo siempre lo digo un 25 de julio del año 2007 dos días antes de irse de vacaciones uno está pensando en irse de vacaciones y a dónde va a hacer o qué es lo que va a hacer pues tiene un accidente de tráfico de moto en mi caso y en un momento determinado pues me traslada a la ambulancia al hospital donde pues yo trabajaba en aquel momento y bueno entrando en el hospital pues sufro lo que se llama una hipotensión brusca una lipotimia una bradicardia y recuerdo yo que lo último consciente que vi fue como el aparato de tensión estos que van en un pivote que seguro que muchos de los oyentes conocen pues hacía la imagen de que la frecuencia cardíaca estaba baja de que la tensión se había desplomado y un sonido muy grave de lo que es un pulsiosímetro que significa que mide la presión de oxígeno que normalmente suele estar entre 95 99 90 que se había desplomado también es lo último que recuerdo consciente y a partir de ahí pues resulta que yo me vi desde arriba desde arriba pues como ven las personas de un teatro lo único que el cuerpo que estaba ahí abajo era el mío los compañeros estaban intentando pues reanimar aumentar esa tensión que no entrase en una parada cardíaca completa y haciendo su trabajo como quizás yo en muchas ocasiones pues había colaborado con otros muchísimos pacientes de pronto pues me veo circular por un túnel donde con luces giratorias derecha-izquierda izquierda-derecha o sea sentido de la aguja al reloj y en sentido contrario me desplazo pero sin sensación de viento ni sensación de otro tipo y en la tercera fase me encuentro en un lugar con una especie de neblina azulada naranjada viendo una figura antropomosa lo principal de ahí es la paz tranquilidad bienestar yo muchas veces lo digo si en algún sitio está el paraíso debe estar ahí y ojo lo más importante yo en aquel momento tenía unas lesiones importantísimas que causaba y todavía siguen causando muchísimo dolor muchísimo malestar y en aquel momento no tenía absolutamente ninguna molestia todo lo contrario a partir de como el que cae de plomo en un cuerpo igual que al salir como el que abre un velcro vuelvo otra vez a la realidad lleno de cables lleno de tubos y bueno y con una perplejidad que me costó nueve meses poder contárselo absolutamente a nadie esta experiencia usted es un hombre que tiene fe cree en dios cree que hay vida más allá de esta vida vida más allá de esta vida no solamente que crea sino que estoy convencido que haya un dios o no creo que que bueno algo o alguien tuvo que crear esto que estamos y donde vivimos actualmente quizá no le pongo nombre a ninguna religión quizá una energía pero realmente hay algo después de esta vida eso quizá también las personas que hemos tenido una experiencia cercana a la muerte estamos convencidos de ello pues me alegro de habernos reencontrado hoy aquí me alegro de esa mejoría doctor gracias por atenderme y que tengan una buena madrugada pues muchísimas gracias un saludo y también para los oyentes que comparten el programa muchas gracias la última puerta de la editorial Oberong es la obra del doctor Miguel Ángel Pertierra en la creencia en una vida después de la muerte no todo es la ciencia no todo son las experiencias médicas y es que no podemos dejar de lado a las personas que creen en el mundo de los espíritus en el más allá a través de un sentimiento puramente personal y religioso tampoco podemos olvidar a esas personas que aseguran tener contacto directo con ese otro lado videntes que afirman tener la capacidad de interactuar con los difuntos y de ayudarles en su camino esto sería quizá José Manuel lo que se conoce como medium si el medium sería la persona con esa capacidad de conectar con el otro lado la capacidad de comunicarse con los espíritus o fíjate incluso incorporarlos a su cuerpo para que hablen o que actúen a través de él eso si Adolfo tengo que reconocer que en este aspecto soy muy cauto no descarto por supuesto que haya personas con estas facultades pero claro es algo difícil de demostrar algo muy subjetivo salvo en los casos que los hay en los que el medium ofrece una información que era imposible que supiera una información que únicamente podía conocer el difunto pero no deja de ser un tema algo más polémico en el que hay que pisar con mucho cuidado queríamos cerrar este expediente sobre la vida después de la muerte con la visión de una persona como antes decíamos con la capacidad de ver al otro lado de hablar con espíritus por eso hemos contactado con Josie Arellano Medium coautora del libro Una puerta hacia la luz de la editorial Edad Josie buenas noches y bienvenida a la COPE buenas noches encantada de estar aquí usted está convencida de que la muerte no es el final por supuesto que no es el fin nada muere nuestro verdadero ser nunca muere ni cambia lo que somos lo que somos en realidad nuestra parte eterna nuestra parte infinita que es una con Dios esa no puede morir el cuerpo en realidad es solo un vestido que usamos temporalmente para poder expresarnos en el mundo físico pero una vez que la experiencia física termina ya no es necesario el cuerpo pero claro eso no significa que la vida no continúa lo que tiene vida es la conciencia somos conciencia y esta nunca muere en el momento de la muerte solo se retira de su habitación temporal y pasa a otro plano de conciencia de una frecuencia más sutil donde ya no necesitamos el cuerpo ¿en qué momento de su vida descubre sus capacidades extrasensoriales? eso fue hace muchos años cuando teníamos un grupo de meditación en casa de Carmen de Saive que es mi coautora y en este grupo de meditación me di cuenta de que sentía presencia se acercaban a nosotros almas desencarnadas que se acercaban mientras meditábamos esto me ha pasado muchas veces que las puedo sentir en otros lugares también a través de porque este libro lo escribí con otra persona yo tengo la capacidad de sentir de percibir lo que no se ve y Carmen tiene la capacidad de escucharlos y fue a través de lo que ella escuchaba a través de su escritura que nos enteramos lo que pasa con muchas personas que mueren oiga ¿qué ocurre cuando una persona muere de manera repentina o cuando no cree en la vida después de la muerte y de pronto se ve en el otro lado es decir ¿puede llegar a no saber que está muerta? así es cuando una persona muere de manera repentina este es el problema de que no estamos que no nos preparamos para morir que es lo único certero que va a suceder en nuestras vidas te puedes morir en un momento dado y claro llegas del otro lado y bueno claro es un shock porque no te lo esperabas y puede ser que sigas viendo lo que dejaste y al seguir viendo lo que dejaste esto te mantiene por un rato en un estado confundido como una película muy famosa que hubo que se llamaba El texto sentido ahí lo explica muy bien en esa película ahora de todas maneras tarde o temprano cuando llegamos del otro lado nos vamos a dar cuenta que estamos muertos porque aunque podemos seguir viendo lo que dejamos te das cuenta que ya no te puedes manifestar en el mundo físico ahora lo más común es como explicaban las dos personas que hablaron antes que yo lo más común es que morimos y veamos casi en automático veamos esa famosa luz que nos atrae ahora ¿qué pasa? que cuando uno muere tú llegas del otro lado en el mismo estado mental emocional en el que mueres si tú estás fuertemente apegado a tu cuerpo a tus cosas a tu dinero a tus seres queridos si tienes miedo si estás lleno de si tienes culpas o miedo al castigo todo esto hace impide que tú veas la luz porque tú ves lo que tú quieres ver tú estás donde está tu atención entonces aunque del otro lado está la famosa luz o incluso en esa famosa luz hay muchísimos almas que ya han muerto seres familiares tuyos que murieron con anterioridad que te están esperando o seres de luz que te están ahí para darte la bienvenida no las ves porque no quieres ver más que lo que dejaste el apego es lo que más nos ata al mundo material tanto en la vida como en la muerte la manera de ver la luz es a través de la aceptación de nuestras circunstancias porque aunque no creas en nada mucha gente cree y se entrega a Dios o se entrega a quien en quien ellos creen porque morir no es más que un pasar a otro estado a otro estado y el pase ese paso se hace fácil en la medida en que tú te dejas llevar en la medida en que tú fluyes y aceptas que ya no te toca estar aquí entonces esa aceptación esa humildad de aceptación te permite inmediatamente que la luz te lleve pero claro a tenor de esto que me dice puede haber resistencias a esa aceptación en su libro una puerta hacia la luz repito de la editorial EDAF asegura que desde este lado y con determinadas facultades se puede ayudar a los difuntos probablemente en esa aceptación ¿de qué manera se puede ayudar? no, no, claro por supuesto es muy fácil ayudarlos en realidad la manera más directa de ayudarlos es desde luego a través de la oración que es lo que siempre nos han enseñado no se necesita ninguna facultad especial para ayudarlos les podemos hablar como estamos hablando usted y yo en este instante vamos es como una persona que le ha sucedido algo que no quiere aceptar ¿no? entonces está del otro lado y la manera es decirle es que ya no te toca estar aquí aunque nos veas aunque sigas fuertemente queriendo estar de este lado si tú pides ver la luz si tú aceptas que ya no estás aquí y pides ver la luz la luz se hace en el momento en que la pedimos tanto en la vida como en la muerte y en la muerte es aún más rápido porque al no tener un cuerpo físico el deseo de ver la luz es inmediato lo que pasa es que somos estamos muy aferrados nos aferramos no queremos nos da miedo lo desconocido incluso personas muy creyentes tienen miedo al castigo hemos tenido muchos casos de personas que tienen miedo al juicio todavía creen en que hay un dios castigador que los va a juzgar entonces no se sienten merecedores del cielo o del amor de dios y no quieren dar ese paso no vaya a ser que los castiguen otros por ejemplo se sienten culpables a lo mejor en muertes repentinas cuando no te preparas llegas del otro lado y a lo mejor tú sabes que hiciste ciertas cosas que no estuvieron bien y entonces lo que quisieras es pedir perdón a tus hijos o a tu pareja y ya no lo puedes hacer entonces ayudarlos es decirles está bien te perdono vete en paz pide ver la luz hay una vida maravillosa que te espera nosotros vamos a estar bien porque cuando uno muere evidentemente es porque ya no te toca estar aquí entonces los que nos quedamos de este lado nos toca aprender aprender a vivir solos por decirlo aprender a vivir sin esas personas y los que se van tienen que seguir evolucionando en otros planos de conciencia mucho más maravillosos que este recuerda si te apetece profundizar el libro es una puerta hacia la luz yo soy Arellano gracias por atenderme buenas noches buenas noches hasta luego nada ha cambiado desde hace miles de años el hombre sigue creyendo que la vida no acaba tras la muerte que hay algo más esta seguirá siendo la gran pregunta del ser humano hay vida después de la muerte del ser humano el hermano que hay algo más debajo del ser humano definitivamente el hermano